A la noche sigue el día, a la noche sigue el día Y a la tempestad la calma, y a la tempestad la calma Serenidad y silencio, serenidad y silencio Lo que sobra es el ruido, lo que sobra es el ruido Ay, 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 lo que sobra es el ruido Vituperio y alabanza, vituperio y alabanza El viaje cero no lo alcanza, el viaje cero no lo alcanza Ay, 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 el viaje cero no lo alcanza Y lecciones magistrales, y lecciones magistrales Aprendí con ayahuasca, aprendí con ayahuasca Ay, 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 aprendí con ayahuasca Quien vive paz interior, quien vive paz interior Vive y deja vivir, vive y deja vivir Ay, 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 vive y deja vivir Que de buenas somos todos, que de buenas somos todos Aprendices de un sabio, aprendices de un sabio Ay, 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 aprendices de un sabio Y que solo Dios es sabio, y que solo Dios es sabio Hasta somos de su agrado, hasta somos de su agrado Ay, 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 hasta somos de su agrado Feneciendo y renaciendo, feneciendo y renaciendo Con la alquimia de las plantas Con la alquimia de las plantas Ay, con la alquimia de las plantas